buena gente cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo de era celestial en esta ocasión en esta ocasión quiero volver a traerles el link de descarga para era of angels así que pues para poder descargarlo tendrán que descargar el juego del conejito xd así que tendrán que descargar esta aplicación una vez descargada esta aplicación una vez que lo descargan tendrán que registrarse con la información que tenían en el vídeo anterior vamos a ver si lo puedo agregar aquí creo que no así que podía tener que salir así que una vez en la aplicación una vez que descargaron el juego del conejito van a tener que buscar era of angels así que les voy a mostrar aquí aquí arriba tienen una lupa así que allí tendrán que hacerlo en chino así que van a tener que utilizar el traductor español a chino no simplificado y ahí poner era of angels ok y ahí van a tener que buscar este logo que está aquí está aquí que dice que tiene el tipo conejito con otro conejito la conejita digamos no me acuerdo cómo se llamaba esta creo que era un espíritu con el conejito más chiquito ahí está y lo van a tener que descargar una vez descargado lo van a poder instalar en mi teléfono me decía que no se podía instalar por problemas de maliciosos o no algo así y yo lo puse instalar de todas formas no sé si en algunos de sus teléfonos les aparecerá esa esa información pero pues creo que no está a su criterio así que pues si lo quieren descargar y para crear sus cuentas lo hacen desde la misma aplicación del conejito aquí en información aquí podrían crear sus cuentas xd como ven ahí está mi cuenta está en chino así que pues creo que le muestro la información y me da lo mismo igual así que pues ahí tendrán que crear sus cuentas a ver si lo puedo cerrar lo puedes hacer yo creo que es esta que aquí podrán tener usted tiene que crear su cuenta ahí está aquí podrán tener que crear su cuenta así que primeramente tendrán que crear su cuenta lo pueden crear aquí o bien lo pueden crear dentro del juego pero creo que es mejor que lo creen aquí en el vídeo en la descripción del vídeo le voy a dejar el link para poder descargar esta aplicación así pueden buscar el juego y lo descargan y también aquí lo pueden pueden crear su cuenta para poder jugar lo que sí que van a tener que lo que sí que van a tener que empezar desde cero en el juego van a tener que empezar desde cero no van a tener su cuenta si ya estaban jugando este juego y después cambiaron de teléfono o algo y ahora como no se podía descargar el link lo han removido así que pues van a tener que ingresar con su cuenta crear su cuenta o si ya la tenían creada pueden ingresar con esa información si ya tenía su cuenta creada ingresan con esa misma cuenta pero dentro del juego van a tener que empezar con un personaje desde cero ya yo tenía que poner mi nombre bueno como les dije van a tener que empezar desde cero así que pues ahí está y bueno gente espero que les sirva cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario como les mencioné en la descripción les voy a dejar el link para descargar el juego del conejito y el link al vídeo para crear su cuenta o pues bueno hay los que ya tenían creado su cuenta pues la pueden seguir utilizando pero van a tener que empezar desde cero van a tener que crear su personaje y volver a jugarlo así que pues nada gente nos vemos chau chau